¡Venga, chicas! ¡Chicanotas! ¡Ayúdenme, vayamos, señor! ¡Ven por él, ven por él! ¡Ayúdenme, vayamos, 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 vayamos. ¡Resaldad la cascada! ¡Muchísimas gracias por facilitar este gran lugar de lugar! ¡Muchísimas gracias por salvar la cascada! ¡Eh! ¡Ven a la casa, no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Eh! ¡Eh! ¡A bailar! ¿Qué más quieres, señores? ¡A ver! ¡Nuestra amiga Pati, ¿dónde está? ¡Nuestra amiga Pati! ¡Nuestra amiga Pati! ¡Esa chica está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Allí, allí, señores! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡A ver, pronto! y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!